Conservación y restauración de la naturaleza. El medio ambiente como principal garante de la salud. Un país más resiliente y adaptado al cambio climático. Los escenarios climáticos previstos para España indican una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, como las sequías e inundaciones. En coherencia con la Declaración de Emergencia Climática que adoptamos en 2020, seguiremos integrando la variable climática en todas las políticas públicas, muy especialmente, en aquellas que afectan a la seguridad de las personas, los equipamientos y los bienes. Planes de protección de la costa y el mar para garantizar la seguridad de las ciudades litorales y un futuro sostenible de las actividades socioeconómicas relacionadas con la franja costera y el mar. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 86. Activaremos los planes de protección de la costa frente al cambio climático en coordinación con las comunidades locales y apoyándonos en el mejor conocimiento científico. Protegeremos la economía y el empleo del sector mar, ya que el borde litoral es muy vulnerable a los impactos del cambio climático, afectando especialmente a las actividades que se desarrollan sobre el mismo. Avanzaremos la implementación de los planes de ordenación del espacio marino en un marco de participación y de búsqueda de consenso que permitan compatibilizar las actividades económicas que propician el desarrollo local con la preservación de los ecosistemas que alimentan ese desarrollo. Avanzaremos en su implementación en un marco de participación y de búsqueda de consenso. Anticipación frente a las sequías, inundaciones y la desertización. Activaremos los nuevos planes de sequía, que priorizan estrategias de reducción de la vulnerabilidad mediante el impulso de medidas preventivas y de adaptación. Seguiremos colaborando con las entidades locales para la definición y aplicación de los planes de sequía. Mediante los planes de gestión del riesgo de inundación reduciremos la exposición de las zonas inundables, mejorando la ordenación del territorio y propiciando una mayor coordinación administrativa que involucre a todos los actores que gestionan el riesgo, complementándolos con una mejora de la capacidad predictiva de los sistemas de información hidrológica. Revisaremos los criterios de diseño de las infraestructuras hidráulicas, singularmente, de las presas, incorporando a los habituales estudios coste-beneficio los de adaptación al cambio climático-coste. Prevención de incendios, gestión forestal y protección del medio rural. Es necesario continuar desarrollando e integrando en las políticas ambientales medidas de protección y adaptación frente a los riesgos derivados del cambio climático, paliando sus consecuencias y aumentando nuestra prevención y preparación ante fenómenos extremos, como sequías, inundaciones o incendios. Aprobaremos las leyes básicas de bomberos forestales y de agentes forestales. Reforzaremos los planes anuales anticipados para la prevención, extinción y restauración de incendios y la coordinación con las comunidades autónomas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 87. Fortaleceremos el conocimiento técnico y científico sobre los incendios de última generación y la formación del personal de respuesta, promoviendo asimismo en el marco de la estrategia y el plan forestal programas de mejora de la resiliencia de los bosques y espacios protegidos frente a los riesgos de incendios y deforestación. Seguiremos renovando la flota aérea de extinción de incendios forestales. Desarrollaremos medidas para el fomento de la bioeconomía y la gestión forestal sostenible, contribuyendo al impulso de la viabilidad económica de la gestión forestal y su aportación al desarrollo de los territorios rurales. Con la intención de promover el buen estado de los montes de pequeños propietarios y los servicios ecosistémicos que prestan, impulsaremos una ley de montes de socios. Preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Acuerdo 30x30. España atesora un valioso patrimonio natural, siendo el país líder de la Unión Europea en espacios protegidos, con más de un 30% de su territorio integrado en la red natura 2000. Para conseguir el objetivo de acuerdo 30x30, y mantener ese liderazgo, tenemos que acelerar la protección de nuestros espacios marinos, ya que la protección del océano y la conservación de los ecosistemas marinos es imprescindible para aportar medios de vida sostenibles, estabilidad climática, bienestar humano y salud global. Protegeremos el 30% de los espacios terrestres y el 30% de los marinos para el año 2030. Volcaremos un especial esfuerzo en la protección de la biodiversidad del espacio marino, a través de la implantación de medidas previstas en el segundo ciclo de las estrategias marinas, 2018 a 2024. Preservación del patrimonio natural de los humedales. Culminaremos la ejecución de los marcos prioritarios de actuaciones de Doñana, el Mar Menor, la recuperación de la albufera de Valencia y el Delta del Ebro y aprobaremos un nuevo plan específico de actuaciones prioritarias para las tablas de Daimiel. Fomentaremos la preservación del patrimonio natural en espacios con especial interés ambiental. O mediante el despliegue de la estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas y teniendo presente el estado y la recuperación de aquellos incluidos en inventario español del patrimonio natural y la biodiversidad. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 88. O mediante soluciones basadas en la naturaleza, SBN. O desplegando la estrategia nacional de lucha contra la desertificación, ya aprobada. Garantizar el agua para las generaciones futuras. En política de agua anticiparemos respuestas al impacto del cambio climático. Los planes hidrológicos de tercer ciclo, recién aprobados, incluyen medidas para hacer frente a escenarios más extremos. Se trata de unos planes que fortalecen la previsibilidad, incorporan recursos no convencionales, promueven una gestión eficiente y se dotan de la adecuada flexibilidad. Es imprescindible incorporar al conjunto de la sociedad al cambio cultural que ese esfuerzo de adaptación supone. Hablamos de un derecho, el del acceso al agua, que no admite exclusión alguna y que requiere del concierto de todas las administraciones, sectores productivos, colectivos ciudadanos y del mundo de la ciencia para lograr un pacto social. Ese pacto ha de sustentarse sobre tres pilares, ahorro, eficiencia y reutilización, porque no podemos malgastar hoy el agua que nuestros hijos necesitarán mañana. Reformaremos la ley de aguas, para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua. Nos hemos comprometido a duplicar en 2027 la capacidad de las desaladoras, dotándolas de fuentes de energía renovable para reforzar la garantía de abastecimiento, reducir sus emisiones y equilibrar el precio del agua desalada. También nos comprometemos a duplicar la reutilización, mejorando los sistemas de saneamiento y depuración y su normativa reguladora. Reformaremos el marco tarifario para la implantación de precios que integren de forma eficiente todas las fuentes, que alimenten en los distintos territorios los sistemas de gestión, aumentando la flexibilidad de los sistemas de explotación mediante conexiones de las distintas fuentes de suministro entre sí y de éstas con los puntos de demanda. Mejoraremos la gobernanza del agua, potenciando la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia de los datos. Seguiremos colaborando con los municipios para incrementar el ahorro y la eficiencia en el ciclo del agua, priorizando las inversiones en sistemas de abastecimiento en núcleos rurales. Impulsaremos la digitalización en la gestión del agua para mejorar la recopilación y análisis de la información, favoreciendo una mayor eficiencia en la explotación de las redes, lo que facilitará un control preventivo de las redes que permitirá reducir las pérdidas a porcentajes inferiores, al 10%. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 89. Se impulsará la digitalización de los sistemas de información en las confederaciones hidrográficas, tanto para mejorar la gestión del agua y el acceso a los datos, como para facilitar los trámites que deben realizar la ciudadanía, mediante la implantación de, ventanillas únicas y de registros electrónicos de derechos de agua. Continuaremos el esfuerzo inversor y la mejora de la cooperación institucional para un riguroso control de la contaminación difusa en las masas de agua, e incentivaremos la mejora tecnológica de las instalaciones de depuración para la eliminación de sustancias, potencialmente peligrosas para la salud en los vertidos de aguas residuales. Fomentaremos la incorporación del conocimiento y el desarrollo de la innovación y la investigación en el ámbito del agua, impulsando una estructura consolidada de IDE y del agua, que pueda convertirse en un referente nacional e internacional, favoreciendo la cooperación científica, técnica y empresarial. Se promoverá la utilización de la teledetección y, en particular, de los sistemas de obtención de información del agua mediante satélites para que toda la cartografía del agua sea accesible a través de servicios interoperables conformes a la normativa europea. Gracias.